Nuevo Laredo, Tamaulipas. Varios enfrentamientos se dieron en la zona del poniente de la ciudad, al parecer presuntos integrantes del cártel del noreste emboscaron nuevamente un convoy de militares que patrullaba la zona, tras la agresión se inició una persecución y balacera al poniente de Nuevo Laredo. Minutos más tarde, en un segundo ataque, esta vez sobre la carretera Aeropuerto y Río Verde, pobladores de la zona reportaron a través de redes sociales varias detonaciones de arma de fuego y la presencia de varias camionetas huyendo a gran velocidad. Hasta el momento se desconoce el número de personas lesionadas o fallecidas. El cártel del nore. Mira, ahí va la raza, ahí va la raza, chico. Eh, caíle, caíle, caíle. Eh, caíle, caíle, no, la raza, pendejo. Ahí va el guacho. Por todas las ocho nueve. Ahí va la raza, los guachos. Ahí va el guachos. Oye, hoy. ¿Vale? Vuelve. 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 ¿Vuelve. Vuelve. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!